El pasado martes 30 de abril se dio clausura en el municipio de Sonzón al mes de la niñez y la recreación. Con un desfile por las principales calles del municipio, el cual culminó con una concentración en el parque principal, se dio cierre a esta celebración. Durante este mes se desarrollaron diferentes actividades, teniendo en cuenta impactar las diferentes poblaciones. Fuimos también a los planes, a la vereda de los planes, a donde los niños rurales. Hoy tenemos este show y lo de la chiquiteca, lo de las películas y las diferentes actividades que se convocaron para los niños. También hemos tenido muy buena acogida, mucho compromiso por parte de las educadoras y de los padres de familia, ya que los padres de familia son el motor principal para que los niños se animen y se motiven a participar de estas diferentes actividades. Es importante reconocer que este tipo de actividades para las familias y los niños del municipio de Sonzón son demasiado importantes, pues permite fortalecerles la alegría, el compartir con otros niños, la fantasía de verlos disfrazados, de tantos colores, de reconocer que son importantes en nuestras vidas y que más que hacerlo por medio de un desfile y de actividades tan llamativas como las que han hecho el día de hoy. Muy contenta, muy feliz, muy honrada de ser la primera dama del municipio, de poder hacer todas estas obras sociales y todas estas obras con los niños del municipio. Contenta, hoy estamos en la clausura del mes de los niños, con un público muy grande, con personas comprometidas, instituciones comprometidas y eso para mí es muy importante. Para el presente año, esta celebración estuvo enfocada en el fortalecimiento de los lazos familiares. Generando también la importancia de participar, de que el padre de familia se vincule con su hijo a una buena recreación, a una buena participación, a una vinculación con las actividades que hace el municipio de Sonzón. Ya que es de mucha importancia que el padre de familia resalte la labor, resalte cada actividad que nosotros llevamos en este proceso de formación y la fortalezcan al interior de sus hogares. Respecto al acompañamiento de los padres de familia, me parece que es demasiado importante porque tanto desde bebés fortalecemos ese núcleo de acompañamiento, se sienten que los queremos, sienten que son importantes, entonces me parece muy bueno que todos los padres de familia, tanto mamás como papás, se vinculen a este tipo de actividades que son importantes y generan recuerdos maravillosos en los niños. Esos son las familias y los niños jugamos juntos y crecemos juntos y eso es lo más importante. Y con unos aliados encantadores, desde el despacho de la primera dama y con la mesa de infancia y adolescencia, trabajamos para que hoy viniera Colanta, nos regalara 3.000 refrigerios para los niños de Sonzón, los dulces que nosotros siempre tenemos, se unió el hospital, se unió, como les dije, Cornare y Colanta, para hacer de este Día de los Niños un día fantástico. Esta celebración se convierte en el impulsor de los diferentes programas y proyectos en pro de la niñez sonzoneña, se estarán ejecutando durante el presente año.